Buenas amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, vamos a hablar ahora de un nuevo código de avería, el F01 de nuestra caldera Saunier Dual TemaFast Condex. ¿Este código de avería con qué está relacionado? Bueno, pues con la sonda de temperatura, el sensor de temperatura, la termoistancia, bueno, ya sabéis que es una resistencia, en este caso la de retorno. Vamos a ver qué es lo que está pasando con el polímetro, a ver si está bien conectada, tanto el conector de la sonda de retorno como el de la misma placa electrónica, los cableados, mirarlos, que no estén machacados, que no estén derretidos, que no estén mordidos, vaya, y que tengan continuidad, vaya, y que veamos que está todo correcto. Una vez que hemos hecho las pruebas, pues puede ser que el mismo conector estuviera sucio, las patillas del conector, bueno, vamos a mirar, que a lo mejor ni siquiera está mal la resistencia, ¿vale?, o la sonda, vaya. Vale, pues esa era la idea para este código, es la sonda de retorno, ¿vale?, en nuestra caldera Saunier Dual TemaFast Condex. Chao.